En el mundo, en América del Sur, Argentina. Un país con diversas ecoregiones, culturas, prácticas y saberes. Con un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que desde 1956 integra la investigación con extensión para impulsar soluciones e innovaciones en el desarrollo sostenible de todo el sector agro-bioindustrial de Argentina. El INTA cumple un rol fundamental para Argentina y el mundo. Aporta conocimiento y tecnologías para satisfacer la demanda de alimentos y propone soluciones para la competitividad, la sostenibilidad y la inclusión. En Argentina, el INTA es el vínculo con la gente, la cercanía de los equipos técnicos con los sectores productivos y la organización y coordinación interinstitucional con distintos actores públicos y privados. Frente a los desafíos actuales, hoy el INTA trabaja de forma integral los problemas vinculados a la salud animal, la salud ambiental y la salud humana. Desarrolla procesos de innovación en los territorios, atendiendo a las dinámicas del ámbito rural y las relaciones campo-ciudad. Trabaja por una intensificación sustentable que permita mayores rendimientos y el crecimiento de todas las producciones agropecuarias. Impulsa sistemas de producción de alimentos, fibras y forrajes para fomentar el desarrollo de las comunidades. Promueve procesos de articulación, cooperación, capacitación y comunicación para construir respuestas a los problemas y oportunidades locales y globales. Genera tecnologías para la agricultura familiar y participa en la creación de políticas públicas para fortalecer la autoproducción de alimentos y la organización de productoras y productores de pequeña escala. El INTA contribuye con programas orientados al aumento de la sostenibilidad de los sistemas productivos, abarcando aspectos como inocuidad, nutrición, tecnologías de procesamiento, trazabilidad, agregado de valor y gestión de calidad. Las innovaciones tecnológicas, la SACTECH y la agricultura de precisión son ejes estratégicos para el INTA por su importancia para los sistemas productivos, los mercados, los ecosistemas y para la sociedad. Y también acompaña los procesos de planificación y ordenamiento territorial que se trabajan junto a ministerios, provincias y municipios. El INTA se nutre de diferentes formas de participación que permiten identificar colectivamente los problemas y oportunidades para el sector agro-bioindustrial. Esto lo hace con diversos actores que participan de las instituciones, las cadenas productivas y los territorios, aportando la equidad e inclusión social y con el principal activo del INTA, la capacidad y el compromiso de todos sus trabajadores y trabajadoras. El INTA aporta el crecimiento de los sistemas de producción y lo hace ampliando consensos, con trabajo en equipo, con valorización e integración de saberes y mirada a mediano y largo plazo, una mirada transformadora desde los territorios. Para Argentina y el mundo, el INTA.